Hola gente, después de haber desaparecido como por más de tres semanas, casi un mes Estaba muy cansada, la verdad el trabajo se venía al inventario, estábamos todos estresados Despíos por acá, contratos por allá Les traigo un nuevo video Bueno, primero que todo, quiero agradecerles a la gente que sí fue al evento Aura, Hadas y Duendes Estuvo súper lindo, se sintió súper bien, animaron con los chicos de la Radio Klaus No, las rajas son súper buena onda, nada que decir con respecto a eso Bueno, como todos saben, los lentes de contacto, si tú no los usas, tienes que mantenerlos en agua Pero no en agua de la llave, es un grave error eso Porque con el agua de la llave, pucha, ustedes saben, trae químicos, trae minerales, trae un lote de cuestiones Que eso a la larga deteriora también el material del que está hecho el lente Y eso es lo que brusa, la irritación, que te haga como una especie de conjuntivitis Que te provoque derramen el ojo cuando te lo pones Y que te arda, que no se te quede fijo, que se te entele el ojo Así que, con ustedes, bueno, yo tengo esta solución salina que la compré en una farmacia Que se llama Remu Se llama Remu, esta Una solución salina Para los lentes de contacto, para mantenerlos hidratados De hecho, esta es la que se usa para cuando tú usas lentes de contacto óptico Para que los mantenga hidratados Bueno, lo otro que hay que tener cada vez que uno tenga lente de contacto Es un estuche personal para el lente Y que de hecho, mucha gente dice que da lo mismo En qué ojo te ponga el lente No, no es lo mismo Cada ojo tiene distintas bacterias De hecho, por ejemplo, una cepa Yo tengo este estuche que tiene ositos Que es el de los azules Y este no tiene de marcado derecha o izquierda abajo Pero yo sé Que los ositos Uno tiene una frase Y el otro creo que tiene una carita Bueno, el que tiene la frase es la derecha Y el que tiene la carita es la izquierda Así tiene que hacer el estuche limpio Que no tenga basuritas Que no tenga nada Porque eso molesta Dentro del ojo molesta demasiado Bueno, ustedes saben Por una tapa que sea ¿Cómo se llama? O sea, que no le entre en bicho Una tapa de rosca Que el estuche esté limpio Y cada vez que uno se saca los lentes Bota el líquido Limpia el estuche Y lo deja así Y cuando te lo vuelves a colocar Llenas el estuche del líquido Te sacan los lentes Lo dejas, lo cierras Es así Lo otro Para colocarse los lentes Tienen que tener las manos muy limpias Pucha Si tenía algún jabón tipo dermatológico Como los que uso yo Por otros temas Lávate las manos bien Sécatelas bien Con una nova Bótalas Y ahí Te echas un poco del líquido En la palma de tu mano Sacas el lente con el dedo índice Lo restregas ahí Le echas de nuevo líquido Y pa'l ojo Este es un producto Coreano Que lo vendo en la tienda Donde nosotros Acá en Santiago La mayoría de la gente Compré las pelucas Este es un spray Para el print De las pelucas Y que te ayuda a desenredar Es bastante rabio Porque No sé qué tendrá Porque está Las instrucciones En Coreano En Vietnamita Y en Japonés No sé qué tendrá De verdad que no sé Pero desenreda las pelucas Las mantiene súper bonitas Miren La peluca que usé El día del evento de Aura No la he peinado Está tal cual Como quedó Está hasta con la malla Del pelo Que la tengo destinada Para ella Está Miren Está enredadísima Claro Como vi De un lado a otro Miren Está toda enredada Con nudos Todo 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 mal Bueno Lo primero Que yo creo que Voy a alejar un poco Ahí Sí Bueno Lo primero Que deben hacer La mayoría ¿Cómo creen que vengan las pelucas? ¿La agarrar primero Y sacando mucho pelo Y deroneando y todo? O Que deben partir de abajo Bueno La mayoría Yo he visto que hacen Lo primero que yo dije Pero lo correcto Es partir de abajo Hacia arriba Y con los años Lo aprendí Sacándole mechones A pelucas muy malas Pero Así es Es de abajo Hacia arriba Sacando los nudos Más complicados Que usualmente Son los de las puntas Y ya cuando la tengas Desenredada Se aplica ese producto Aunque dicen que no Que el producto Te ayuda a desenredarla De antes No No es recomendable Porque la peluca Queda húmeda ¡Suscríbete! 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 Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De nuevo los rizos, se le va todo lo malo y recupera movimientos. Así se tratan las pelucas, se desenvuelan. Esa sería mi segunda peluca. La tercera es esta y la cuarta es de loco. Esta la verdad la compré, no sé, porque dije, ay, me falta, no sé, una peluca castaño chocolate. Y dije, no sé para qué la voy a usar ahora, pero por mientras como que luce bonita, si me la pongo pasapiola con mi pelo, cosas así. La siempre es faltable, turquesa. Esta peluca, es esa, sexta. La peli roja es del mismo material que la otra. Esta yo creo, si esta fue la que le presté a la chana. Otra. La blanca. Mismo material, mismo corte, mismo que las otras. Esta, la verdad, la compré por capricho. Igual que la castaña con rosada. Es que no, no puedo, es que era hermosa. Bueno. Séptima fue esa. Octava. O no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, la octava. Bueno, esta me da pena como la tengo guardada en una bolsa líder. Pero es porque se me perdió la parte de arriba. Bueno, este es un ponteil. No, de nada. La rubia es lo mismo que las anteriores. Peluca rubia, corte igual, lo mismo, capricho. Más que nada como para rehacer la versota de la caperucita roja que había hecho año atrás con otro grupo. Y con una peluca propia. Bueno, la décima. La de Kuroja, la que ya hablaba. Una peluca larga de un metro veinte. Los maquillajes que me han sobrado. Bueno, aquí tengo un set. De muchos lápices de ojo. Tengo verde. Un rojo oscuro. Gris. Creo que este es magenta. Castaño chocolate como con borgoña. Celeste. Azul. Un rojo oscuro. Un verde claro. Y los otros los tengo en la cajita donde tengo mis maquillajes. Bueno, estos tienen mitad color, mitad negro. Así que nunca me va a faltar el lápiz negro. De la marca Shenzu. Bueno, aquí está. Mi precioso. Usualmente un joyero. Pero me sirve mucho para los maquillajes. Que algo... Así sería. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este siempre será tu ojo derecho y este siempre será tu ojo izquierdo. Así que no los mezclen, no se pongan el uno en el otro, no digan que no, que da lo mismo, no, no da lo mismo. Sobre todo si uno tiene problemas a la vista o usa lentes. Lo otro, las pelucas, cómo cuidarlas, cómo tratarlas, cómo lavarlas. Cómo cuidarlas y cómo tratarlas ya lo mostré. Que es manteniendo las peinadas en su respectiva bolsa. Y cómo lavarlas. Creo que había subido un video antes donde salía como bastante gordita y lo hice como muy mal. Pero les voy a mostrar otro video que creo que lo puede grabar mañana ya que también tengo un día libre. Y ahí les mostraré cómo lavar las pelucas. Es súper sencillo, no se van a quebrar tanto la cabeza y les van a quedar bonitas la verdad. Dejen secarlas al aire, eso es el mejor consejo que voy a hacer. No las guarden al tiro porque quedan idioma. Y eso, en total como resumen tengo como 14 pelucas, 13-14. Tengo 4 lentes de contacto solamente y tengo mucho maquillaje. Así que eso, espero les haya gustado el video. Quizás más adelante grabé el video de baile o haciendo otra cosa. Por el momento no creo que baile ya que estoy con dificultad en mi espalda. De día al trabajo, pero nada, o sea, puedo andar, puedo caminar, todo bien. Así que eso mi querida gente, me despido, Lanao los ama. Y los espero en un nuevo video, bye bye.